La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Las integrantes del grupo de paneletistas Piedadelfia desde la ciudad de Trujillo, Perú saluda cordialmente a toda la filigresía de la iglesia Piedrecita Blanca en su aniversario quien está cumpliendo 11 años de fundación. Que Dios siempre los bendiga y los otorgue muchos años más en este camino de nuestro Dios. De esta manera los saludamos y nos despedimos de todos ustedes deseándoles la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.